y aquellos que se dedican a estudiar cómo funcionamos nosotros nos enseñan algo muy particular lo muestran a través de la ciencia a través de pruebas químicas a través de investigaciones desde nuestro comportamiento y nos permiten descubrir las acciones que nosotros tenemos que reacciones tienen en el entorno en el otro y en mí mismo hoy vamos a tener en cuenta lo siguiente vamos a tener una actitud todo el día una actitud de fe una actitud de fuerza una actitud de emprendimiento una actitud de alegría vamos a tener un buen rostro cuál va a ser nuestra motivación y nuestro crear conciencia en las investigaciones que se han hecho se deja claro que cuando una persona muestra buena actitud buenos pensamientos esta investigación se hizo por ejemplo en este caso con un hombre le pusieron a posar en diferentes situaciones de alegría durante unos minutos unos 10 unos 12 minutos y las investigaciones arrojaron lo siguiente hay un incremento de testosterona en el cerebro y esa área de ese incremento de testosterona es lo que permite que el hombre sea emprendedor que el hombre tenga entusiasmo que el hombre quiera arriesgar en su vida que el hombre pueda reírse también en estas investigaciones han descubierto que una buena sonrisa equivale a un sinnúmero de endorfinas producidas en el otro yo con una buena actitud con una buena sonrisa puedo producir una especie de endorfinas dicen que es equivalente una buena sonrisa a que una persona se coma unas tres unos tres chocolates con una buena energía así que vamos a darle una buena actitud a la vida vamos a tener una buena mirada hacia el otro vamos a tener esa actitud en medio de la tribulación como nos enseña san pablo san pablo nos dice muy claramente cambia tu manera de pensar y cambiarás tu manera de vivir así que recordemos una cosa vamos a aprovechar cualquier tribulación cualquier circunstancia cualquier problema y le vamos a dar una gran sonrisa así funciona nuestro cuerpo vamos a transformar todo nuestro cuerpo vamos a aprovechar todas las sustancias químicas de las que estamos hechos para aprovecharlas para bien recordemos que grandes dificultades dios hace grandes logros que grandes situaciones de crisis dios hace grandes proyectos dios saca grandes bendiciones un ejemplo es aquella una de las flores más hermosas que podemos tener en la tierra y es la flor de loto y donde sale la flor de loto sale del pantano así que aprovechemos lo que tenemos pongamos una buena actitud una buena mirada una buena sonrisa y emprendamos hacia dios